El polémico, pero sobre todo famoso programa de Exponiendo Infieles de Badabun ha generado una ola de críticas por la supuesta separación de parejas que le atribuyen a su conductora Lizbeth Rodríguez. La dinámica del programa y cómo el título Destac, mediante la revisión del celular, la presentadora se encarga de destapar los deslices románticos de algunas parejas. Explican dinámica del programa Aunque el vídeo es del 2018, Lizbeth Rodríguez explica la dinámica del programa aclarando que todo es planeado. Incluso menciona las medidas de seguridad que el equipo toma para los participantes, la forma de selección de los implicados. Y que si ha encontrado parejas son estas. Solicitan mi ayuda para saber si su pareja es infiel. Les confieso que Todo en Exponiendo Infieles es planeado, a diario recibo cantidad enorme de mensajes en mi Instagram, de personas que sospechan Que su pareja es infiel y solicitan mi ayuda apoyo y de mi equipo para saber si su pareja es Infiel o no, mencionó Lizbeth en un vídeo donde explica todos los pormenores de este programa. La popularidad del show Ha catapultado al canal de YouTube de Badabuna más de 33 millones de suscriptores, convirtiéndolo en uno de los Más famosos de México Piden cerrar el canal aunque esta fama lo ha llevado a ser objeto las solicitadas peticiones De chance.org Donde se ha abierto la solicitud de varias personas a YouTube de cerrar el canal, argumentado que se Dedican a generar farsas Hasta el momento la petición lleva más de 89.000 firmas y contando ¡Suscríbete al canal!